Música Música El otro celular es aquí. Yo vine a Ticutiernes, yo fui a Ticpa. Yo venía ahí. Cuando llevo la jifeta que coge para la vía mía, yo vine a Ticpa, ya ven tú allá donde está, míralo allá. Con la que yo ganó una gasolina, ve. Ve a dónde trabaja allá, ve. Y después, pedí el control, se traje de aquel lado. Entonces, traje ese carro, llevo ese carro y le di a dos más. Sí, gente. Diríamos pequeño, aunque bastante grande. El vehículo mío estaba parqueado frente a mi negocio. Estos dos vehículos chocaron. Parece que venían en dirección contraria. Uno tiró el vehículo arriba del mío, el mío cayó con la acera y automáticamente están los tres vehículos desbaratados. Los conductores de ambos vehículos que chocaron están gravemente heridos y fueron conducidos ahora mismo a varios centros de salud de San Francisco y Macorís, junto con los pasajeros que venían en ambos vehículos. un problema de este grupo con una persona Un problema de este grupo en una ciudad con una ciudad de Bufus es un espectáculo. Incluso en una ciudad de Bufus, un petróleo con una ciudad de Bufus, un pool de Delegio, un coche de las partes y una ciudad de Bufus... ¡Esto! 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 Ahora ya la me queda. Esa es la que vengan, a ver aquí. ¿Esto es la que vengan? La jugada esta como que es más de un flow ahí. Como si no me quieren dejar por ahí arriba. Todo está bien, está bien. El otro celular es aquí. No, porque yo vine a Antigüterno, yo fui a Yatipa, yo venía ahí, cuando llevo a la puerta que coge para la vía mía, yo me metí para allá, ve el motor allá, con la que toca no me iba a salir, ve, ya ve donde trabaja allá, ve, y después pedí control, se trajo de aquel lado, entonces le dio ese carro, le dio ese carro y le dio a lo más, y ve. Presidente, diríamos pequeño, aunque es bastante grande, el vehículo mío estaba parqueado frente a mi negocio, estos dos vehículos chocaron, parece que venían en dirección contraria, uno tiró el vehículo arriba del mío, el mío cayó con la acera y automáticamente, están los tres vehículos desbaratables. Los conductores de ambos vehículos que chocaron, están gravemente heridos y fueron conducidos ahora mismo a varios centros de salud de San Francisco y Macorís, junto con los pasajeros que venían en ambos vehículos. Gracias. 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 Gracias.